¿Qué sucede, Picoro? ¿Estás así porque ese hombre te dijo algo que te molestara? Si fue así, te aseguro que yo mismo me encargaré de ir a reclamar. ¡No me digas nada! ¡Dejen de estar murmurando y vámonos ya! ¡El torneo comenzará en cualquier momento! ¿Qué tonto es Goku todavía? ¿No se da cuenta que soy yo? Y ahora, después de una larga espera... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡El participante! ¡Milo! ¡No! ¡Bueno, el palacio salve de una! ¡Esperamos que los dos peleen formidablemente! ¡Pensé que había subido, pero no! ¡Ya además tiene valor para pelear! ¡Maldito puta! ¡Este juego se volvió tan exoriente de las papagas! ¡Por fin! ¡Que inicie la batalla! ¡Está completamente fuera! ¡El participante punta es el ganador! Lo dicho, es un torneo de payasos. Continuemos con el segundo combate Será entre el participante Ayunia Contra el participante Segrata Oigan, esa cara se me hace conocida ¿El que renunció a pelear? Sí, tienes razón Es uno de los estorbos que estuvo en la pelea de Mr.Satan ¿Encontras él? Sí, tienes toda la razón Debajo me lo sabes, ¿Ves? ¿Qué? ¿Por qué me muestra un trago? ¿Ves? ¡Veo! 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 ¡Veo!